Bajo las estrellas te canto mis versos Ay mi bonde de ser hoja de cucar Desde hace tiempo te tengo en mi tente Nace bonde de Iba a Taroba Bajo las estrellas seguiré soñando Seguiré esperando por tu moral Que hace sufrir y hace llorar A mi corazón que muere por ti Espero un día puedas entender Este inmenso amor que siento por ti Dime des tu amor y tu corazón Y así seré feliz por siempre los dos Ay sangaú, pete y coeme A tu héroe donde será el cucar Ay el bondo poco se queda azúcar En boca y tu buco se corazón Bajo las estrellas te canto mis versos Ay mi bonde de ser hoja de cucar Desde hace tiempo te tengo en mi tente Nace bonde de Iba a Taroba Bajo las estrellas seguiré soñando Seguiré esperando por tu moral Que hace sufrir y hace llorar A mi corazón que muere por ti Espero un día puedas entender Este inmenso amor que siento por ti Y me des tu amor y tu corazón Y así seré feliz por siempre los dos Ay sangaú, pete y coeme A tu héroe donde será el cucar Ay el bondo poco se queda azúcar En boca y tu buco se corazón Y me des tu amor y tu corazón Y así seré feliz por siempre los dos Ay el bondo poco se queda azúcar En boca y tu buco se corazón Y así seré feliz por siempre los dos Y así seré feliz por siempre los dos